Una vez más, hola, ¿cómo están? Todos mis amigos de Proclama. Hoy vamos a presentarles un proceso en el cabello que es un tratamiento que se llama Thermal Fusion. El Thermal Fusion es un tratamiento que se hace antes de un proceso químico como un alisado o una decoloración. No importa el estado en el cual se encuentra el cabello y se hace con tres productos básicos de nuestra línea de H7 que es Molding, Revival y Sublime. Espero les guste este proceso porque es un cambio muy bonito para el cabello. En este momento le hemos aplicado a nuestra modelo Anitta una mezcla de nuestro Thermal Fusion que va el Molding, Revival y Fantastic. El cabello debe quedar en su totalidad casi que húmedo y entonces ahorita vamos a proceder a secárselo para pasar la plancha en una temperatura más o menos de 375 grados. ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero les haya gustado nuestro tratamiento hoy, nuestro Thermal Fusion, el cual lo podemos utilizar cada 15 días, cada mes y como lo dije antes, lo pueden utilizar antes de un proceso químico como alisados o decoloraciones o coloración en el cabello. Bueno, los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook Arturo Quiroga, en Instagram Arturo QR y en Perisco Arturo Q. Gracias. Gracias.